TIEMPRO, ABAMANDEN EN EL PIB En los negocios gano el cien por cien No me llames si no es por dinero, te juro que no voy a contestar Y si es el único país donde alguien que te debe va a protestar Me ha fallado hasta mi sangre y he vivido la otra cara de la amistad Y el dinero es lo único que cura mi malestar Me gusta beber man, observando a los Elvis Amigos que están si tengo no tengo man, yo me quedo con Elvis Dinero no confunde el cerebro, si baja un hermano le levo Suplicando que quiere relevo, luego está llamando no sé que la debo Me llaman me cuyo, mamaracho, el que gasta dinero si está borracho Pero no soy tonto porque quiere cacho, este negro en la bua siempre saca bajo Digo chica baja dice no es trabajo, quiero fumarte como un tabaco Yo me creo lo que soy, negro importante llámame berraco Siempre ladran y no atacan, ese truco es para viejas Estoy en el top sentado con Kiko brindando con vino y comiendo mollejas Negro trabajo duro, aunque no lo veas man vete a lo tuyo Siempre pidiendo dinero que su doma no es tuyo Y si estoy al ochenta el dinero me hace sentir San Puzan Man, con tal que tenga dinero voy a estar todo fan Yo soy San Puzan Yo soy San Puzan Yo soy San Puzan Yo soy San Puzan El dinero me da paranoias No sé quién me quiere o quién me odia No sé si me ha enferronado por amor o porque Louis Viboro es su memoria El dinero hasta ha roto familias Horas que lo ponen antes que la Biblia Hace que te sientas responsable de gente y los problemas con los que lidian Se dejó impresionar por el Rolex así es como sufre que perdía mi tiempo El dinero es lo que hace que tú te preguntes por qué conoces mi aeropuerto Pero también te vuelve inseguro Es potente, inmaduro Pero te hace fuerte, elocuente Te hace guapo, te hace chulo Te hace más seguro, saca de mi nudo Se abre puertas a lugares bien oscuros Mula te hace casa, mula sube muro Mura no habla mucho, mula te hace muro Paga impuestos, pone puestos Hace que suene bien lo compuesto Dinero negocia presupuestos Solo escucho señal por supuesto Y aunque yo esté al cincuenta el dinero me hace sentir San Puzan O tal vez tenga dinero, voy a ser tu fan Yo soy un San Puzan 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 No tengo el money que piensas Tampoco soy pobre Aquí no chatinas Suárez Dos huevos, un hombre Con quien tú piensas, qué tratas Todos mis negros son nobles Pequeño moed que ya bajas Fáltame más, te mandamos el doble Yo soy cien por cien Si hablas de leal Disrobas Madrid, falta lo real Porque tú lo vales como lo real Tú comes lo falso como lo real Me desanimo, no sabe morear Si buscas colabo y no te respondo Como un español, te voy a torear No tengo el money que piensas Pero soy lo que piensas Kiko Villa está pa'yer Sé que muchos no lo piensan Yeah San Puzan En los negocios gano el cien por cien Cien por cien Cien por cien Y aunque yo esté al cincuenta el dinero me hace sentir San Puzan No me llames para resolver nada, no soy tu P.O.K.M. Kiko Villa está poncata el dinero me hace sentir que no lo real No me llames para resolver nada, no soy tu P.O.K.M. No me llames para resolver nada, no soy tu P.O.K.M. Gracias por ver el video.